Oración poderosa a San Próspero de Aquitania para ganar dinero y fortuna de la noche a la mañana. Te recomiendo que veas el video hasta el final, para que San Próspero de Aquitania pueda escuchar tus ruegos y así complacer tus peticiones. Y de esa manera llegará el dinero a tus manos y a tu familia. Y puedas disfrutar la felicidad en tu hogar. Buen próspero, escogido por Dios como mensajero de su reino y portador de bienestar, fortuna y prosperidad. Me encomiendo a tu cuidado, y pongo en tus manos mi petición. Hacer aquí su petición, con mucha fe. Tú nos enseña el Evangelio de nuestro Señor, que nada es imposible si se busca con una fe recta, y tú eres testigo de que por la gracia, y el poder de Dios podemos tener prosperidad, y bienestar, y hacernos merecedores de bienes espirituales, y materiales. Ruega a la Divina Providencia, proveedora de todo bien, que yo tenga una fe recta, una esperanza cierta, un amor perfecto, acierto en cómo ganar dinero, y tener fortuna, y conocimiento para cumplir, los mandamientos de Dios. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración, y los rezos por cinco días seguidos. Rezar un Padre nuestro, gloria, y el credo. Gracias por visitar oraciones a santos. Si te gustó el video a San Próspero de Aquitania, regálame un me gusta. Recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo, y que este canal llegue a muchas más personas. No olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos videos. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.